y yo tenemos el placer el honor de compartir con primera vez no es primera vez en el mañanero si es un agüero que de aquí el más viejo si bien pero no por mí sus ocupaciones el placer el honor de compartir con el maestro cantautor José Antonio Rodríguez aplaudo por el maestro una estrella de gente ex funcionario bienvenido al mañanero bienvenido la bienvenida te la doy a ti yo llegué primero o sea Antonio como estamos a nivel de regalía los cantautores dominicanos regalía la industria de la música ha cambiado mucho desde hace 10 años recuerda que antes uno recibía regalía por disco vendido si cuántos discos se venden ahora no ahora están las reproducciones pero se venden lo sencillo las reproducciones por Spotify tú recibes el 0.001% wow en serio pero se venden muchas veces 100 veces que te pongan hay que vender si quizás 3 camiones de limón no no ya esa esa esas grandes cantidades de dinero que se hablaban antes ya eso no pero Bad Bunny por ejemplo Bad Bunny Aska lo premió como autor del año en varias ocasiones compositor y tiene muchísimas reproducciones los ojos del maestro fueron una poesía yo que le estoy mirando a los ojos sus ojos fueron poesía en ese momento que tú expresaste gracias yo le estoy viendo la sonrisa si porque es de burla él lo hace de burla claro él tiene una sonrisa ahí aguantada que está loco por lanzarla ustedes los cantautores no reciben regalías por temas que si yo acabo de recibir hace unos meses una canción que comparto con Manuel Tejada recibimos un cheque creo que de 18 o 20 dólares no 18 mil no mentira pero ninguno de los dos quedó con eso ustedes lo devolvieron no no yo se lo dejé yo voy a hacerlo usted no cogió sus 9 dólares nosotros pusimos un año él y un año yo ok 20 y 20 está bien 20 y 20 wow pero y que es lo que hace realmente que los autores puedan recibir mejores regalías lo que pasa es que ahora fíjate como las grandes casas disqueras ahora que antes se involucraban en contratar a un cantautor exitoso que vendía discos o que hacía vender discos a otro a quien le escribía hoy esas grandes casas disqueras se involucran en las giras de esos artistas a los cuales le producen un disco porque es preferible para ellos invertir en el artista ya no pueden recibir ese grande beneficio por venta de discos pero reciben por las giras que hacen los artistas pero por ejemplo a nivel de streaming yo tengo entendido que los álbumes se siguen vendiendo si streaming bueno pero el streaming te vende una canción o no te vende una canción hace que una canción sea escuchada por una persona pero ya en la venta estaba el monto cuando tú comprabas un álbum y había una canción de José Antonio Rodríguez tú comprabas un álbum por 17 dólares y a ti te tocaba un dólar por cada disco vendido por ejemplo si tú vendías un millón de copias pues tú recibías una gran regalía pero ya es un porcentaje mínimo lo que produce un streaming o un disco en Spotify o sea que en sentido del negocio el streaming digamos que ha dañado el negocio de la música bueno sí si tú tomas el negocio como el dinero recibido sí si tú lo puedes colocar bueno ahora tenemos más facilidades para escuchar la música que yo quisiera ahora yo quiero escuchar a Manolo y yo busco pongo Manolo y ahí está Manolo exacto bueno en ese sentido es mucho más abierto el mercado pero es mucho más cerrado en el término económico que mal pero escuchándolo hablar así un cantautor de la talla ¿verdad? de usted ¿qué opinión le merece el hecho de que quizá a usted se le dificulte en la actualidad recibir dinero mucho dinero de lo que hacen sin embargo un Bad Bunny con temas así bien explícitos tiene billones de reproducciones y obviamente se le genera ¿qué opinión le merece? bueno yo yo entiendo que yo no soy de una cultura de likes o sea yo no yo no yo no profeso la cultura de likes no y que usted es rico también usted va a estar pendiente también tranquilo también también él no lo niega exacto y ahora tengo una reunión en el banco para ir a apretarle al banco a depositarle dinero para que ellos puedan seguirme cobrando o sea wow a una prórroga a renegotiar parece un chiste o sea se podría decir estoy huyendo para allá a ver si me permite en términos metafóricos se podría decir o sea Antonio que los cantautores dominicanos lo están llevando el diablo bueno si el cantautor dominicano vuelve vivía de la manera como ustedes lo han propuesto se lo está llevando el diablo pero si si el cantautor dominicano entiende que su música está por encima del dinero que recibe caerá dentro de esta hermosísima rama de los cantautores que hacen canciones para para el alma para el espíritu porque si no porque yo tenga pueda vaya a tener un like ok maestro pero desde el punto de vista del negocio porque independientemente de que a uno le guste tú eres de los culpables no 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 pero te voy a poner un ejemplo muy claro independientemente de que el arte coge por la vena y que tú eres muy bonito hay mucha gente que vive de lo que hace claro entonces cuál es el mensaje para aquel que dice bueno el arte la música bonita la poesía es muy chula pero no me deja nada sin embargo esta línea como se hace ahora explícita me genera dinero usted no cree que lo económico va a vencer el arte el arte que lleva uno por la vena maestro esta línea oiga esta línea yo estoy asfixiado de un chuki que me busca en un suzuki el que sabe todos los trukis cuando yo me pongo puti que bello que bello eso no me hace falta una melopea yo creo que si nosotros vamos a es muy difícil para mí explicarte porque tú tienes una visión económica en la cabeza no problema problema porque es económica está diciendo la verdad el cantautor sigue tal vez no perciba tanto dinero a través de la venta de los discos pero sigue utilizando el escenario porque estamos en hoy y ahora porque los escenarios están cerrados fuimos los primeros el primer sector que sufrió lo de la pandemia y seguimos siendo el más golpeado el más afectado o sea esto no te permite a ti si estamos en desgracia si estamos en desgracia porque no tenemos un espacio abierto donde invitar a la gente a que vaya a escuchar las canciones pero pero por el otro lado bueno sería muy difícil entenderme cuando yo te hablo y te digo que una canción que tú haces te puede salvar el día aún cuando todavía no haya salido a la radio o aún cuando todavía no haya tenido otros oídos que no fueran los tuyos hay una tú que estás mirando vamos a regresar a eso vamos a regresar pero tú estás celoso porque ella está como a mi madre no es que yo soy una admiradora de los pensamientos superiores y lo veo no pero que superior no si si lo veo como si si una mezcla de la bocha y de poeta y con ese moño de King Caldacia no le queda cuando la copa y el moño le trago eso a la memoria oye que es lo que él piensa Manolo porque ella y no se hace moño así también no porque el moño me lo recordó Antonio no debería entonces digo yo desde el punto de vista incluso poético filosófico y con metáforas orgánicas no debería ganarse su espacio con un gran público que tiene el cantautor en vez de de retrotraerse y dejarle el escenario quizá los mercenarios del arte nosotros no lo dejamos en el escenario ustedes se lo están dejando metiéndose miedo porque lo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos en términos comerciales pero sin sin botar la esencia del artista pero bueno ¿cuáles son las armas de un de un cantautor cantautor de ahora las armas por lo regular me lo acaba de poner o sea como era que decía el puki el puki el puki el puki el puki hay otras más hermosas que le puedo buscar si yo he escuchado varias yo he escuchado varias porque me encantaría yo he escuchado varias porque yo quise llevarme de de Manolo y y hacerle competencia pero es imposible entonces yo te voy a recordar algo que dijo don Pedro Mir don Pedro Mir dijo en una ocasión yo prefiero elevar el pueblo al nivel de mi poesía que bajar mi poesía a los lamentables niveles de educación que tiene el pueblo ¿por qué? porque alguien que tú estudiaste ustedes estudiaron tuvieron acceso a una escuela eso te da a ti la el permiso para seguir educando tienes dos posibilidades o educas solamente con en búsqueda y procura de likes y sabemos cómo se logra o sea yo agarro ahora mismo me paro y le menciono a todos ustedes su maldita madre yo vengo ya preparado para eso los mando a toditos donde ustedes quieren y me paro ustedes son una falta de respeto que se yo que yo tengo al salir de aquí tengo mucha gente en contra y mucha gente a favor eso es un likes sabemos cómo se busca yo puedo hacer una canción donde yo evidencie mi incapacidad sexual y entonces voy a tener a muchísimos 70 años 80 años que van a estar de acuerdo identificados paciente paciente sabemos por y manolo y manolo copa de sientes copa de sientes sabemos por dónde se busca claro pero no no te parece que dejarías de ser un un maestro no porque yo no creo que pierda yo no estoy diciendo el que hagas esas letras yo estoy diciendo el que tome los medios con tu contenido no es cambiar tu contenido no no es asumir los medios porque estos muchachos no le llevaron el éxito a su casa yo te voy a traer un disco a la bacana para que me lo pongan ¿eh? yo voy a traer no pero las plataformas no te cobran las redes sociales yo uso las plataformas yo las utilizo yo tengo mis plataformas y las coloco pero yo no tengo esa visibilidad que tiene el Cosa Boni no 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 a ese tremo no a ese tremo no porque es mito para mí sería un poco incómodo entrar en una competencia pero quizá lo que Manolo también quiere recalcar es algo también que nosotros hemos dicho hay que hacer su diligencia y se lo hemos recalcado a los merengueros que quizás dentro del mismo arte y ustedes ya que tienen mucho tiempo en esto quizá la modernidad se le ha ido demasiado adelante nosotros señalábamos el 95% de los merengueros no está organizado digitalmente entonces quizá ahí hay un nicho de gente joven que le gusta la buena música pero no la encuentra yo creo que más Manolo va por esa línea yo habrá que explicarme qué es cómo es cuál es la vía para el uso de una de una plataforma digital porque yo tengo porque yo tengo ahí están los challenge usted puede poner a Isaura en un challenge que ha cantado su canción no ha cantado la canción en un challenge cuando yo lancé el disco último yo utilicé y pagué por las redes y pagué por el uso de las redes o sea si uno cae en eso si tú le das la oportunidad a la canción pero la canción no necesariamente te va a abrir las puertas del gusto de nadie por más que tú pagues si la canción no entra dentro de lo que ustedes llaman competencia pero maestro en términos de actualización y a propósito de unas declaraciones que vi en días pasados sobre Sergio Vargas que comentaban que en las fiestas él siempre se va a las canciones viejas estos muchachos jóvenes que hacen música urbana sacan un tema dos temas tres temas hasta la semana y tenemos que seguir escuchando a nuestros merengueros que tienen temas bellísimos que adoramos con los mismos temas de siempre no hay no entiende usted que hay un descuido de no solamente de merengue yo te lo voy a poner en términos de producción en términos de producción para un merenguero como Sergio Vargas grabar un merengue primero tiene que tener la canción lo que va a grabar luego tiene que ir a un arreglista ese arreglista tiene que ser el arreglo luego tiene que ir a un estudio y contratar músicos no uno no alguien que sabe cómo manejar una consola o un o un mecanismo actualizado tiene que llamar ese productor ese arreglista a tres trompetas un pianista un bajista un dos saxofones y un guirero un guirero un tamborero una conga o sea y esa gente va a llegar a las ocho de la mañana y se va a ir a las diez de la noche luego esa esa grabación con suerte que haya hecho un día pasa a una mezcla una mezcla de un merengue es una cosa muy complicada no es subir la tambora no es bajar el bajo es complicado y luego de eso tiene que mandarlo a masterizar y ponerle la voz o sea imposible que pueda competir es que el eligió ese merenguero claro y el que en otro tiempo se pegó con ese mismo con ese mismo con ese mismo con ese mismo mi rey pero es que primero el eligió ese merenguero yo no puedo pretender sonar en Spotify si yo no tengo una canción pues yo no grabo canciones ahora yo elegí otro medio entonces perfecto él eligió ese merenguero búscatela como merenguero una etiqueta completa es que él se pegó con ese mismo proceso y ahora no está pegado porque hay que hay que ir a los medios modernos espérate Manolo pero que ya se nada más come que es lo que está pegado sonar pegado tú sabes lo que que tenga 5 cuando salve la pandemia tenga 5 fiestas en la semana o al mes eso es estar pegado en base a un repertorio que tiene no se lo puede quitar Sergio Vargas trabaja sí 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 Johnny Ventura trabaja sí es verdad es verdad todos estos merengueros son necesarios mañana en una boda o cuando tú te sientas beberte un trago con el amor de tu vida es muy difícil que tú no por favor que pongas lo que no es pero que además para estudio por ejemplo en el caso del merengue ya hay de forma digital para hacerlo porque por ejemplo Chino y Nacho no tienen una orquesta o sea ¿me entiendes? cuando eran Chino y Nacho yo grababa con sonido nuevo con sonido nuevo y a la hora de a la jaza se pegó en este tiempo con una orquesta entera es una es así yo puedo tener yo puedo tener una tambora digital pero nunca jamás yo hago mis propios arreglos y yo le meto yo quiero hacer un bolero y yo tengo un loops de una conga y lo pongo y yo tú lo oyes y a lo mejor te pasa pero no yo sé que no es lo mismo pero yo digo que se le puede buscar la vuelta a ese que voy en dado caso José Antonio aquí nos trae memoria de tu gestión yo quisiera que lo leyeran yo quisiera que lo leyeran ahora no es muy grande pero que por favor lo leyeran porque me decía la persona que me invitó me decía que íbamos a hablar de un poco de la UNESCO oye esto es un programa loqueteado le dicen unas cosas a los invitados yo tratando de reñirme al guión le voy a hacer una pregunta del guión le voy a hacer una pregunta del guión lo más importante creo que lo más importante de su gestión es que dentro de la misma fue reconocida la bachata como patrimonio inmaterial de la humanidad como se siente usted con eso bueno en mi gestión la bachata y el merengue yo creo que sigue pero son muchas cosas las que pasaron ¿cómo se logró? convenciendo a la gente de la importancia de estas dos expresiones culturales convenciendo a un grupo de técnicos y luego convenciendo a los embadores miembros la delegación permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura Unesco Memorias de Gestión dos mil dieciséis dos mil veinte Unesco él aquí José Antonio presenta su memoria que la leamos tranquila pacíficamente y después le traigamos un resumen lectura ojalá debe ser bien te compromete yo me comprometo comprometete yo lo voy a leer por favor no lo comprometo porque ese es lo voy a leer el valor del trabajo yo no soy igual que tú un servidor público gracias 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 maestro entonces tus planes que vas a hacer vengo con un programa de televisión un programa de televisión vengo con un programa de televisión que me tiene loco que bueno bien si 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 regreso otra vez a mi a mi sector digo nunca lo he abandonado pero donde va a ser el programa de televisión va a ser los sábados a las ocho por el telesistema ah pero que bien sábado a las ocho pero 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 ese horario cuesta medio millón mensual es un es raro es un programa tradicional es un poco hacer cine en la televisión ah mira que bien rápidamente te digo yo soy un dueño de un bar y a ese bar llega la gente a tomarse un trago a tomarse un café al baño habla por teléfono y esos son los invitados o sea que las conversaciones con los invitados no es de alguien que yo espero porque yo conozco del tema mi frase inicial es la de Sócrates yo solo sé que no sé nada si y eso me permite a mi escuchar y aprender de Manolo de lo que hace en su vida y no tratar de igualarme con ustedes pero es una de las no bajes a nosotros estamos disfrutando no bajes a nosotros estamos gozando con esto bueno estoy asociado con Archie imagínate con Archie que bueno que bueno hacer un poco de cine en televisión que bueno gracias maestro José Antonio gracias por traernos tus memorias de la gestión 2016-2020 Dios te bendiga gracias a ustedes de verdad de verdad gracias a ustedes Gracias por ver el video.